Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Nueva en DVD doble. Son 15 preciosidades. La oferta. ¿Cuándo podrás quitárselos a la perra? Nunca, no te llevas ni uno solo. ¿Qué? El conflicto. Y el asunto debe estar terminado. Allí van los cuatro al parque. No hay nadie más que la cocinera. Los bienes. Nos está mirando, papi. ¿Quién podrá ser a esta hora? The Walt Disney 101 Dálmatas por primera vez en un DVD doble edición platino. Uno de los clásicos de Disney más queridos de todos los tiempos. Y espectacularmente restaurada en audio y video. Es sensacional. Con material adicional, incluyendo juegos, un video musical y 101 Dálmatas virtuales. ¡Ay, qué divertido! The Walt Disney 101 Dálmatas por primera vez en Disney DVD doble. Muy pronto. Por tiempo limitado. Mi venganza será terrible, te lo juro. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora en Disney DVD. Una aventura llena de velocidad. Tenemos una misión. Es Many Einsteins la carrera por el espacio. Prepárate. Aquí vamos. Los Many Einsteins listos para una nueva misión musical. En un lugar al que nunca antes habían ido. ¡Eso es! Tú puedes ayudarlos en su carrera alrededor del mundo. Y viajar muy rápido al espacio exterior. ¡Wow! Es una aventura fuera de este mundo. ¡Magnífico! Cuando Rockets se transforman en diferentes máquinas justo frente a tus ojos. ¡Viva! De la exitosa serie de Playhouse Disney, es Many Einsteins la carrera por el espacio. ¡Grandioso! En Disney DVD. Puedes volar a littleeinsteins.com para más diversión en el aire. Ahora en Disney DVD, justo a tiempo para las fiestas. ¿Tú qué le pediste a Santa? Más miel, por supuesto. Inspirado en la serie de Playhouse Disney. ¡Oh, oh, oh! Esta temporada es para congelarse. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¡Maravilloso! Con Winnie Pooh. Tiger, su nueva mejor amiga Darby. Y su juguetón Cachorro Buster. ¡Mau, mau, mau! En una nueva película para DVD. ¡Los Super Detectives investigarán! Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¿Escucharon? El regalo perfecto de Navidad. En Disney DVD. ¡Mau, mau, mau! ¡Mau, mau! El regalo perfecto de Navidad de los Super Detectives.